del Tribunal Constitucional. Hay sectores que se están oponiendo a esta situación. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Se cumple con la disposición? Mire la situación. El día de ayer se presentaron un abogado para la Fuerza Pública para mover unos pilotitos. Ellos cayeron en lo que yo le llamo imprudencia, metieron como una especie de palita, cosa que nosotros reprochamos inmediatamente. Pero sí debemos de aclararle algo a la ciudad de Santiago. La alcaldía fue notificada desde el mes de octubre y ahora quieren hacerse lo sordos y lo que no sabían. Notificada. Y esa parte es lo que anda buscando amigablemente y habían hecho reuniones. Y ahora ellos lo quieren negar. Nosotros tenemos todo lo que para entregárselo a la ciudad de Santiago prueba de que ellos sí fueron notificados. Y quieren hacerse ahora lo que no fueron notificados como para querer tirar un problema a la fiscalía. Hay una cosa que se llama en derecho la seguridad jurídica. Los fiscales no hacemos sentencia. Los fiscales lo que hacemos es lo que ejecutamos. Inclusive para un fiscal apresar a un ciudadano debe solicitarle la orden al juez. Y eso es lo que ha pasado. Pero esperamos que en las primeras horas de la mañana nos vamos a reunir con las partes. Ellos lo que quieren es buscar un punto como de avenencia, una conciliación. Inclusive el abogado de la otra parte, ustedes lo conocen, es un colega de ustedes, está con el NG. Y él tiene todo, pueden hablar con él para que él mismo le presente todos los medios de prueba. Y de que desde el año pasado él ha ido a la alcaldía, pero no le han hecho caso. Y en un grupo de familias también, unas 30 familias, lo que pidieron fue mover los pilotillos. No sé de quién fue la idea de entrar con una palita, una cosa. Y eso sí lo vamos a solicitarles que reparen los adoquines que dañaron y ya que las partes se unan. Porque lo que quiero aclarar es que la Fiscalía de Santiago no es de ninguna de las dos partes. Simplemente no es la única sentencia. Las fuerzas públicas diarias van allá a que se ejecuten 20 y 30 sentencias. Y era para mover unos pilotillos, no para causar nada. Era unos pilotillos que le impedían la entrada a un propietario ahí. Que habían con una cadena, era para eso solamente. ¿Dejaría entonces de ser peatonales a esa calle? No, no sé, porque ya el ayuntamiento y la sala capitular son los que deciden eso. Porque Fiscalía no interviene en decisiones que son municipales. Ya es una decisión que le completa a la alcaldía y a los regidores de la ciudad.